Esto es increíble, finalmente el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super ha salido a la luz, y aunque no se ha revelado al completo gracias a las pocas imágenes filtradas del capítulo número 50 del manga de Super, finalmente hemos conocido cual es el tercer deseo de Moro, algo que sin dudas nos dejó con la intriga el capítulo 49 y que ahora es contestado finalmente. Además de revelarnos algo que sin duda sorprendió y dejó muy emocionados a todos los fans, pues ocurrirá algo que jamás pensamos pasaría. El capítulo comienza tras el enfrentamiento entre el gran Kaioshin, Goku y Vegeta en contra de Moro, quien tras poder obtener sus dos deseos por parte de Porunga solo faltaría uno, el cual, pese a la posibilidad de que pudiera pedir la inmortalidad, juventud eterna, o como se podría pensar sobre ser un dios de la destrucción, el tercer deseo de Moro fue aún más extraño. Pues el deseo concedido por el dragón fue liberar a todos los prisioneros de la patrulla galáctica, algo que jamás se pensaría que pasaría, sin embargo parece que este deseo ya estaba planeado por parte de Moro y algunos prisioneros de la prisión galáctica, pues tras ser liberados y atacar a todos los guardias de la patrulla muchos, de ellos se dirigen hacia donde se encuentra Moro pareciendo que siguen sus instrucciones, tal cual un ejército podría ser. Además en dichas páginas filtradas podemos ver diferentes diseños de personajes, algo que sin duda alguna puso a trabajar de ardua manera al señor Akira Toriyama y a Toyotaro. Sin embargo, también podemos ver diseños que parecerían familiares, pues podemos ver lo que serían las contrapartes del universo 7, tanto de Hit, Botamo y Magetta, algo bastante curioso pues si es el caso, podrían ser unos dignos rivales por parte del ejército de Moro. Podemos ver que Goku y Vegeta a pesar de recuperar sus poderes, terminarán cediendo tras la habilidad de Moro de absorber la energía vital de los seres vivos, creando una esfera de energía gigantesca, mientras Goku y Vegeta pierden sus transformaciones con el paso del tiempo. En ese momento deciden emprender la huida con la teletransportación de Goku, sin embargo, Vegeta decide irse por su cuenta entrando a una nave de la patrulla galáctica, decidiendo ir a un lugar que ya muchos conocemos del pasado. Tras entrar a la nave, Vegeta pide al patrullero que lo lleve a un lugar en específico, el planeta Yadrat. ¿Simplemente increíble? Vegeta decidirá viajar al planeta donde Kakaroto aprendió una de sus técnicas más importantes, pues la teletransportación además de poder ser un medio de transporte muy rápido, mucho más que la velocidad del mismo Ángel Whis, la teletransportación puede dar al portador si es que se entrena muy bien una velocidad sin igual. La capacidad de poder moverse a una velocidad increíble como la que ofrece el Super Saiyajin, el Super Saiyajin Dios Azul y el Super Saiyajin Dios Rojo es muy importante para una batalla, pero el hecho de contar con la teletransportación puede dar un efecto sorpresa y una ventaja en batalla tal cual ocurrió en la batalla en contra de Cell en Dragon Ball Z. Ahora Vegeta tal parece que entendió que no solo basta con tener poder como el Blue, sino tal vez entendió que necesitan algo más para poder enfrentarse a Moro. ¿Será que veremos a Vegeta dominar en un mayor rango la teletransportación que el mismo Goku? Ahora solo tenemos que esperar un mes para que el siguiente capítulo del manga de Dragon Ball Super llegue el mes de agosto. Una espera algo larga, pero que valdrá mucho la pena, solo para poder ver nuevamente un lugar del pasado, o simplemente poder ver a Vegeta tener una técnica más allá de lo que teníamos en mente. Por el momento tenemos este capítulo que pronto estará completamente en español, y podrás verlo muy pronto aquí. Un gran capítulo número 50 que sin duda levanta más el hype para ver el regreso de Dragon Ball Super al anime. El Dragon Ball World Adventure acaba de empezar, y esperemos traiga muchas más sorpresas. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó me puedes regalar un like, además de compartir este video para que más personas se enteren de esta increíble noticia. Vegeta aprenderá la teletransportación. Recuerda de suscribirte al canal para que no te pierdas nada sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. Gracias por ver el video.